¡Suscríbete! El momento de desesperación es lo que pasa a una familia, ya que se encuentra desaparecida Francisca Morales. Desde hace cuatro días, ella sufre problemas mentales. Ella salió, digamos, el domingo en la noche de su casa. De ahí no sabemos más de ella. ¿Por dónde se perdió ella? ¿A qué hora salió de su domicilio? Ella vive por el Plan 3000. Se perdió, digamos, por el Plan 3000. Ella sufre quizás algunos problemas. Sufre de trastornos mentales. Está en tratamiento psiquiátrico. Francisca salió de su domicilio y no retornó a casa. Ella tiene las siguientes características. Es de pez morena, cabello corto castaño, ojos negro y con textura normal. ¿Qué le dice a la población y a la ciudadanía? Yo le pido a la ciudadanía, digamos, que si lo vea a ella, que por favor se comuniquen a mi número. 798-06-207. ¿Alguna referencia a cómo ella salió vestida ese día? Ella está vestida de una calza negra y una chompa de color café. Hay que buscar en las sesionales, que también hay que buscar en la defensoría de la mujer. Los familiares ya sentaron la denuncia. Si usted logra identificar a esta señora, puede comunicarse a los siguientes números. 780-68-845-798-06-207. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!